Hola, yo soy Cateleya. Cuando sea grande quiero ser psicóloga o artista. Tengo 11 años y vengo a contarles mi vida. Cuando yo tenía un año y medio, mis padres empezaron a notar algunas expresiones en mí que la gente considera de mujer, como poner la mano en la cintura. Cuando tenía 3 años yo le dije a mis padres definitivamente que yo era una niña. Mis padres lo confundieron con una enfermedad, fueron con psicólogos. En realidad ellos estaban más que sometiéndome a curas, me estaban sometiendo a castigos. Por eso yo les pido a los padres que escuchen a sus hijos porque sus hijos serían incapaces de mentirles a ustedes. Mis padres fueron inteligentes al no pelearse enfrente mío. Por eso les pido a los padres que no se peleen entre ustedes ni cuando no esté su hijo ni cuando está su hijo. Porque muchas veces esto da a que el hijo cree que es su culpa y esto llega al suicidio. Los psicólogos le empezaron a decir que me sometan a clases de fútbol, de taekwondo y otras más que la verdad a mí no me gustaban para nada. Por lo cual a mis 7 años hice un dibujo donde me quería suicidar. Yo ya no quería más esa vida. Entonces mi profesora, mi tutora, le explicó todo a mi madre. Y mi hermano al darse cuenta fue el primero quien le dijo que me ayudara. Y yo creo que le debo la vida a mi hermano. Le debo a los padres que estén atentos a las señales que sus hijos hacen. Mis padres me apoyaron mucho desde el comienzo. Y esto es lo que yo quiero que otros padres hagan. Y no solo eso, que le den seguridad a sus hijos. Porque yo cuando salí siendo cataleya, yo me sentí libre. Y la verdad yo no me arrepiento de eso. En la fundación hablamos con la niña o el niño que está sufriendo bullying y vemos el caso. Pero también tenemos que hablar con los padres. Qué piensan sobre esto. Ver qué anda mal. Por qué está pasando esto. Que no haya más bullying. Que no haya más discriminación. Por los gustos que uno tiene. Papás, entréguenle seguridad a sus hijos. En esta etapa de mi vida estoy súper feliz. Y eso se lo debo a mi familia. A mi madre y a mi padre. Y todas las personas que me rodean. Todos mis amigos. Todos mis hermanos. Para mí son alguien en los que puedo confiar. Y creo que todos deberíamos sentirnos así. Porque el amor debe estar sobre todo. Y eso se lo debo a mi familia. 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 Y eso se lo debo a mi familia.